Mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy, flotando voy, flotando voy. Resulta que un día todo termina en nada El cuento desesperado y el rojo convertido en gato Es lo que suena, sueña ese día Es un golpe senciento y ajeno Mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy Mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy Flotando voy, flotando voy Mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy Mi vida aquí estoy, mi vida aquí estoy Flotando voy Flotando voy Lo pienso de un lado, se pudre mi estado Me llevo a la casa, te llevaré también A tu dulce tonada, de perra alucinada Y me llevaré también, me llevaré también Me llevo a la casa, te llevaré también Me llevo a la casa, te llevaré también ¡Ahí estoy, mi vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.